Buscando brindarle un óptimo servicio a la población cesarense, en especial a los bebés prematuros, el Hospital Rosario Pumarejo de López reabrió la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Esta unidad es fundamental en la atención de los neonatos de 0 a 30 días de nacidos que presentan problemas respiratorios, cardiológicos, entre otros, y que requieren cuidados especiales por neonatología. La unidad se encontraba cerrada desde hace seis meses por problemas en la red de gases medicinales comprimidos, por lo que se realizó la gestión que permitió volver a ponerle en servicio para la atención de más de 80 neonatos que en promedio se atienden mensualmente en esta moderna sala. El agente especial de intervención Duber Marques Rojas manifestó que debido a la importancia y necesidad de este servicio para los más pequeños y vulnerables, se agilizó el arreglo de la red de gases, por lo que nuevamente la población cesarense puede contar con esta unidad que permite atender a aquellos bebés que nacen con dificultades críticas en salud. El área cuenta con un excelente equipo de salud, reconocidos neonatólogos que prestan sus servicios de manera permanente a las 24 horas del día, 34 incubadoras, equipos biomédicos modernos y de última tecnología, entre los que se destacan ventiladores convencionales y de alta frecuencia. Esta unidad tiene valores agregados que la diferencian del resto de las salas de la red hospitalaria del Cesar, y es que ha implementado el programa de retinopatía de prematuros que permite hacer detención temprana y prevención de la ceguera en niños y niñas. Además, el programa Canguro y Manco de Leche Humana, este último es uno de los más importantes en la Costa Caribe. En la nueva normalidad que compartimos por el COVID-19, la unidad se alista para la presencialidad de los padres en los casos de los niños prematuros Canguro. Otros servicios. El Hospital Rosario Pumarejo de López también continúa prestando servicios especializados por artroscopia, otorrinolaringología, pediatría, cardiología, cirugía plástica, neumología, neurología, dermatología e infectología en adulto y pediátrico.